Jorogumo, la seducción mortal de la araña, transformada en mujer. El Jorogumo es una criatura mitológica proveniente de Japón que combina la apariencia seductora de una mujer con la astucia y la ferocidad de una araña. Esta figura mítica es un ejemplo fascinante de cómo los elementos naturales y humanos pueden fusionarse en las leyendas para crear seres sobrenaturales y a menudo aterradores. El Jorogumo se presenta como una mujer hermosa y encantadora, capaz de atraer la atención de los hombres. Sin embargo, su verdadera naturaleza se revela en su capacidad para transformarse en una araña gigante y mortal. En esta forma arácnida, el Jorogumo es capaz de atrapar y devorar a sus víctimas, utilizando su engaño inicial para llevar a los hombres a una trampa mortal. El Jorogumo tiene sus raíces en el folclore japonés y se ha mantenido como una figura mítica que representa la idea de la seducción y el peligro oculto. La transformación de mujer a araña simboliza la traición y la idea de que lo atractivo puede ocultar intenciones maliciosas. El término Jorogumo se traduce como mujer tejerana o mujer tejedora, haciendo referencia a la habilidad de la araña de tejer intrincadas redes para atrapar a sus presas. En muchas de las leyendas que involucran al Jorogumo, la criatura busca la compañía de hombres solitarios o viajeros desprevenidos. Puede aparecer en forma humana y ganarse la confianza de su víctima antes de revelar su verdadera naturaleza arácnida. A menudo, se describe que el Jorogumo utiliza su belleza y seducción para atraer a sus víctimas antes de atraparlas en su red mortal. La figura del Jorogumo ha dejado su marca en la cultura popular japonesa a lo largo de los años. Ha aparecido en obras literarias, teatro, cine y otros medios de entretenimiento. La dualidad de su naturaleza, combinando lo atractivo y lo peligroso, sigue siendo un tema intrigante que resuena en la psique humana y en la exploración de lo desconocido. El Jorogumo refleja el temor ancestral de ser engañado y de caer en trampas mortales. La combinación de belleza y monstruosidad también puede ser interpretada como una metáfora de cómo las apariencias pueden engañar y cómo lo que es seductor puede ser también peligroso. En conjunto, el Jorogumo es un recordatorio de que las leyendas mitológicas pueden ser portadoras de significados profundos y complejos. Su presencia en la cultura japonesa y su capacidad para inspirar reflexiones sobre la naturaleza humana y la dualidad de la belleza y el peligro son testimonios de la duradera influencia de las figuras mitológicas en la imaginación y la cultura.